Ay, que rica la lluvia, después de estar soportando esos perros calores, por fin toca refrescarse, además, las presas ya se han llenado y los cultivos están empezando a brotar, me da gusto la lluvia hermosa, como la extrañaba. Pues no la extrañes tanto gordito, si el calor fue un infierno, las lluvias nos terminaran de azotar, solo piensa Shrek, si con dos días de lluvias las presas se llenaron, ahora espérate la temporada de huracanes, nos vamos a inundar o peor aún, nuestras casas van a ser destrozadas. Escucha bien viejo baboso, no me importa que nos inundamos y tengamos que subir un cerro para no ahogarnos, prefiero mil veces eso a soportar el calor. Pues empieza a amarrar tu tinaco porque justo ahorita viene hacia acá un huracán, suerte con eso, baboso. ¿Un huracán? Ja ja ja, y padrino, ¿crees que a mí me asusta una simple lluvia pedorra? Así es como el huracán categoría 5 Barrel se abre paso por el calle de... No manchen, si se lleva a los tinacos. Hoy tocó tierras caribeñas por lo que provocó fuertes lluvias e inundaciones en algunas de las islas como Barbados, San Vicente y Las Granadinas. Se prevé que Barrel impacte por lo menos dos veces en México. ¿Valión madres? No era broma lo que decía el padrino, ese huracán Barrel si viene bien potente, tengo que amarran bien mi tinaco, si se me vuela capaz me lo roban los vecinos, pero debo esperar a que se quite la lluvia, no voy a perder mi tinaco. Al día siguiente. ¿Por qué dices que le estás poniendo tu nombre y estás amarrando el tinaco? Digo, sé que aquí hay muchos rateros pero no creo que se vuelen el tinaco. Porque se viene Beril, un pinche huracán bien mamastrozo, debemos amarrar el tinaco por si se lo llevan los fuertes vientos, y si eso pasara pues ya sabemos cuál es el nuestro, además, están caros pinches tinacos. No manches jefe, si he oído hablar de Beril en las noticias, pero no estaría mejor que también protegiéramos la casa. No manches mijo, se protege lo que se puede volar o romper, esta casa está bien maciza, pues yo la hice, lleva ingeniería de punta, además, no creo que esté tan fuerte como dicen, pero por si las moscas, amarro el tinaco. Al día siguiente. Unos momentos después. No puede ser, el huracán, ha destruido nuestro hogar, todo esto nos pasa por dañar el planeta, estas son las consecuencias, esos vientos estuvieron muy perros, de donde chingados salió ese barco, me costará mucho volver a hacer la casa. Pero papá, no todo está perdido, no cabe duda que si le sabes a la ingeniería, ven, el tinaco sigue ahí, eres un chibón papá. Pides utilizar el código chuebuchón en la tienda del Fortnite.